Amigos, ahora voy a curar una tabla para tacos, miren, esta la acabo de cortar con una motosierra y ahora les voy a enseñar como curar una tabla para hacer unos ricos y deliciosos tacos, miren y ahora voy a enseñar como curar una tabla para hacer unos ricos y elusi de la cantidad de ¡Gracias! 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 Bueno, ya quedó ya quedó este lado, miren ahora vamos a darle al otro lado, a ver qué tal nos queda este ¡Gracias! 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 Bueno, ya quedó la tabla Ahora Ya nada más falta Curarla con Aceite Miren Ahora les voy a mostrar Cómo Quedan las tablas Acá tengo El aceite, miren Y ahora sí vamos a A echarle el aceite Para Curarla Este es aceite De comida Aceite vegetal Y ok pues Ya que le puse este lado Va al otro lado Y miren Ahorita les voy a mostrar Cómo va a quedar la La tabla Ahorita les voy a enseñar otra Que acabo de hacer Y van a ver cómo Van a quedar Miren Aquí tengo esta Esta ya está curada Y de este lado De este Está curada la cáscara Todo Están fáciles de hacer No se les olvide Suscribirse a mi canal Y darles un like Ok Suerte Y Espero les haya gustado Ok Adiós Gracias por ver el video